... ...y que realmente ha acogido a más colegios de más territorios... ...porque en realidad Infociencia es un proyecto intercerrado... ...territorial, que se desarrolla en cinco territorios... ...en Córdoba, en Cádiz, en Las Palmas de Gran Canaria... ...en Bilbao y en Sevilla... ...entonces ahora estamos celebrando aquí la Feria de Infociencia... ...pero una feria similar, pues la habrá en Cádiz... ...y en el resto de territorio... ...tenemos a 12 colegios... ...8 de Córdoba Capital y Provincia... ...y 4 de Córdoba Capital y el resto de provincia... ...también un colegio de Écija... ...con niños y niñas de escuelas infantiles... ...desde los dos a los seis años... ...entonces es un proyecto... ...que tiene sentido y que consideramos que tiene razón de ser... ...porque tratamos de fomentar y valorar... ...el conocimiento científico en general... ...y específicamente las vocaciones científicas de las niñas... ...para que cuando sean mayores... ...pues entiendan que la ciencia es un terreno... ...que no es prioritariamente masculino... ...sino que realmente es un terreno en el que ellas... ...pueden destacar y pueden aportar... ...toda su inteligencia y todo su talento... ...y también es un proyecto muy potente... ...porque implica a las familias... ...y nos estamos dando cuenta que la infancia... ...es una herramienta y una palanca de cambio... ...para muchas familias... ...cómo a través de los pequeños... ...y cómo desde sus reflexiones... ...de sus aportaciones... ...a veces hasta de su exigencia... ...pues le dicen a las familias cosas muy interesantes... ...que tienen que ver con toda la sostenibilidad... ...con todos los objetivos de desarrollo sostenible... ...y con todos los comportamientos en este caso... ...de igualdad de género. ...todos sabemos de la necesidad que tenemos de... ...de la vocación... ...de despertar la vocación del conocimiento... ...desde muy pequeño... ...la educación es esencial en el futuro de cualquier país... ...y me parece que esta actividad... ...pues la verdad es que es muy bonita... ...y las consecuencias y los resultados... ...que salgan de este proyecto... ...no sólo de innovación y de trabajo educativo... ...sino de investigación... ...que es lo que también acompaña... ...pues me parece que es lo mejor que podemos hacer". "...el objeto y la finalidad del proyecto... ...es que podamos tener... ...mujeres dentro de la ciencia y la tecnología... ...no es decir... ...que los estereotipos que hasta ahora se han dado... ...pues que vayan desapareciendo... ...la mujer tiene que incorporarse... ...y mujeres que estaban ocultas... ...en la ciencia y en la humanidad... ...y en la tecnología... ...que aparezcan... ...que sean realmente... ...mujeres visibles como lo han sido los hombres". "...llegué un poco por casualidad a la ciencia... ...pero bueno, mi mayor referente fue mi jefa... ...Maria Teresa Moreno Llanguela... ...que me llamaba mucho la atención... ...como trabajaba... ...y muchos profesores de la escuela de agrónomos... ...me incentivaron para que siguiera para adelante... ...con carreras científicas... ...y se lo debo a ellos... ...me quedan un poco sorprendidos... ...porque es verdad que la profesora de infantil... ...que está con ellos... ...les está explicando... ...aquí con la que yo ya tuve también... ...una serie de sesiones en las clases... ...a lo que me dedico... ...y la verdad es que se quedan un poco impactados... ...y les llama la atención... ...les hemos traído también actividades muy manipulativas... ...para que ellos se diviertan... ...y están bueno pues... ...haciendo de malos... ...poniendo a las plantitas enfermas... ...pero bueno... ...yo precisamente trabajo en lo contrario... ...pero ellos están encantados con eso". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!